¡Ay, verdad! Te comenté a ti que quiero grabar mi video usando la presencia en el que todos los usuarios tienen que meterse y yo solamente tengo que decir presencia máxima en el chat y todos se mueren. Sí, sí, me parece tu idea de millonaria. Quiero grabar esa mierda. Oye, hay que grabar lo que te dije, pero no sé si decirlo en stream o lo grabamos ahorita o lo grabamos off y lo subimos así para que vean los... ¿Cuál? Lo de... Te voy a poner en WhatsApp. No, abre, gente. Oye, no abre mi Minecraft Window. ¿Sabes qué? Creo que de verdad lo borreo. Eso, eso. Quiero que de verdad lo borre... A ver, espérate, espérate, espérate. Un momento, gente. No voy a filtrar. Ah, ya. No, eso lo grabamos aparte, si quieres. Sí, ¿no? El chiste es que grabamos off. Sí, sí, sí. Gente, no, hoy no abre. Vamos normal, normal. Dala versus Deluxe y que Leon sea Nemu. Oye, vamos a Leoncito. Pero tú eres Deluxe porque dice que Deluxe y Nemu estaban. O es, este... O es teoría de un hueón de Twitter. Es verdad, es verdad. Dicen que Deluxe y Nemu son pareja, ¿no? Eso lo filtró, lo filtró. Dala, hueón. Porque eso nadie se vio a enterar, creo. Sí es oficial. Ya, ya vamos a Leoncito. Vamos a meter a un minuto en Twitter. Hago llamada con León ya que no van a venir la gente. No lo digas así porque pareciera que León es tu peor. Es nada. No, 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 no. Pero o sea, igual pues, este... O sea, yo siempre tengo presente a León en mis actividades. No tengo ni agregado a León. Agrégalo, güey. Acabo de ganar solicitud. Acabo de ganar solicitud. Ni siquiera lo tengo agregado. Otro, porque es que es nueva cuenta, gente. Nueva cuenta, nueva cuenta. Ay, no, gente. ¡Qué mierda! Me ganó un fono. No es lo que creen, no es lo que creen, gente. Voy a abrir mi launcher. Fuerza, León. ¡Pero está onta! Esos son peores de spam en stream, eso, ¿no? Lo va a creer, lo va a creer. ¡Leoncito! Me ganó un fono. Escúchame, es que me he cambiado de celular. Ah, no, acá está, acá está, León. ¿Qué era? Mira que tampoco lo tienes en WhatsApp, Antoni. Que no sé la meca de la irreverencia. ¡Oye, León! Go Skywars con Darí. Vamos a grabar. Velo versus Galas versus Mimu. ¿Me ha cachado ese fono? ¡Ya, go, go, go! No, pero de verdad vamos a hacer eso. Yo pensé que era broma. No, no, en realidad ya fue. O sea, normal. Otra cosa. Porque tampoco no se me ocurre nada. Es que, 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 yo, 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 todo lo que sé, este, lo que te dije y, y que, ¿cómo es? Que Delos dice, voy a fundar Dalas hoy. Este, bueno, pero, hoy, hoy ya no. Otro día, ¿no? Porque también, este, pero, se va a caer, se va a ir para atrás. Se va a ir para atrás Dalas. Pero hoy día, la verdad es que estoy ocupado, no, este, más tarde. Es verdad, no lo dijo. Oye, León dice que, tres minutitos que está terminando su capítulo de su H, dice. No, dile nomás entonces a mí. Tienen que entender, tienen que entender. Oye, Subito versus Green, dice. Sí, me dijeron. Subito versus Green. Me ha cagado, pobre huevón, lo tiré. Ya, gente, go, es que me han laggeado. Oye, ¿qué es esto, gente? ¿Me han laggeado? ¿Qué está pasando? Oye, estoy que embarazo a los fornos, ven, 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 ven. No, me dejan, no me dejan jugar, no sé por qué, vamos. Pucha, ¿qué hice? Estoy que embarazo a los fornos, mano. Ahora, otra cosita, gente. Vamos a jugar un Skyward de chill, normal. Oye, están laggeados, gente mío. Ni Minecraft. ¿Cuál de chill? Si pierdes acá, te van a molestar o no, porque son celulares. De chill. Ya puse, ya puse mi Skyward. Ahí está, pantalla completa, gente, mi Skyward. Un ratito, nomás, un ratito, ratito. Go, 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 Skyward. No hay lagge, ¿no? No hay lagge. Creo que no. Es que hay lagge, siempre hay lagge, poquito siempre. El launcher está en el bedrock, el launcher está en el bedrock. No, pero he intentado abrir bedrock, Minecraft bedrock. No sé por qué no abrió. Pero igual acá no me da gente, porque el celular es muy fácil. ¿Qué? ¿Vas a jugar? No, no vamos a jugar, no vamos a jugar de PC. No, o sea, no me deja abrir, no sé por qué. El de... Yo jugué en Hypixel, estoy en Hypixel. Pucha madre, ya, ya voy. Sí, mi regalo Hypixel, a ver qué tal. A ver, esperamos al leoncito, gente. Ya con el leoncito ya se nos ocurrirá alguna cosa. Pucha, casi me caigo. ¡Oh, de verdad! ¿Viste que la velada iba a ser el sábado? Hay que verlo, pues, la velada. Hay que reaccionar y robar todas las views. No, no puedes, te tumban en este canal, ¿no? Casi me caigo. Pero te va a matar a ese mongol. Vamos a matar a ese mongol. Y miren, 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 ya cómo se mata, gente. Seguramente no puedes, porque te tumban en el canal. Ah, de verdad. Pucha madre. Sí, te toma, te toma. Hay que tener cuidado con eso. ¡Oye, qué! Mr. Trans, ¿qué es lo que lo maté? Oye, y si lo vemos en llamada, en Discord con los subs. Espérate, y si lo veo... Es que esa es una cosa de Twitch, ¿no? Pero, ¿y si lo veo en el verde? No, creo que igual no. No, no. Por si acaso, por si acaso. Es que yo creo que... Un poco cara de palo. Peor, peor, ¿no? Peor. Yo creo que sí, incluso que peor, creo. Oye, el men está, gente. Ah, ya lo vi este huevo. Ah, lo vamos a ver fuera y luego lo comentamos. Mejor. Entró botamente tú, man. Es como el fútbol televisado. Es cierto. O, pero lo ha traído yo aquí el partido, ahí en directo. Amigo, friend, yes. Ponte tus botitas, ponte tus botitas. Nos van a caer ahorita, gente. Ya tenemos todo, ya tenemos todo. Uy, me está cayendo un gol, me está cayendo. Se cayó, pero la presencia, gente, la presencia. Amigo. ¡Ha subido! También tiene la presencia. Espérate, espérate. Necesito poner música para concentrarme. Me voy a poner música tryhard. Música... Fon... Brasileño. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mátame, hazme tuyo. Ahora sí, se cagaron ya. No hay honor en ganarle un fono, así que hazme tuyo. Ahora sí, hazme tuyo. ¡Imbécil! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué insultan al fono? Ahora le gané a ese perredor de... ¿Cómo le insultan? ¡Loser, loser! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hipixel, 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 ven! ¡Infeliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Infeliz! ¡Infeliz! ¡Sacanción, ven! Ese insulto, ven! ¡Ay, ven, ven! ¡Infeliz! ¡Pucha, no cagó a mi launcher! ¡Uno menos, carajo! ¡Uno menos! ¡Uy! ¡Ah! ¿Cuál es el meme que ahora mismo está de moda? ¡¿Qué?! ¡Oy, cómo me votó tanto! No tengo ni idea cual es el meme mas reciente Oye vieron como hicieron hacks o no Mano el león dice que versión 1.8 diganle Lo agrego a la llamada Arma llamada o mandenle link porque nadie le esta creo Espera espera Oye no me suene león Para armar la llamada ya porque tu de verdad no lo tienes Ya la crees la crees la crees Llamo 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 Boe Ok nada hay que hacer este Viste te acuerdas cuando por ejemplo yo una vez subí un video Que en la miniatura era matemáticas hijo Entonces lo único lo único que decía Era un skyware Lo único que era que así era decir matemáticas hijo Entonces yo como ya lo dije ya podía subir ese clickbait Que cosa podemos hacer algo así parecido Porque ya me di cuenta que mis videos editados y con buena miniatura ya no sirven Mereza el mundo La gente quiere que los engañe uno Ya La cosa es hacer clickbait nada mas Lo de hacer es clickbait El acabado El que lo critica Ahora podemos ver este El meme Están hackeando los muchachos de hoy en día Están hackeando ¿Cómo es posible que te lleguen? Hay show speed versus no no hay golpes Los muchachos de hoy en día Los muchachos de hoy en día Los muchachos de hoy en día Oye pero te voy a mirar de verdad no estamos ni en nadie en partida Ando le quedaron a 26 ¿Quién lo hizo? Acerta, acerta, acerta Enfermedad ¿Qué? ¿No? León ¿Quién lo dirían? León ¿Quién lo dirían? ¿Me van a matar? León ¿Qué estabas viendo? ¿Qué me dijiste que estabas viendo? está viendo yu Vocalo yu juyuyo yugyo yugyo aay juyo ya dije también si a subido no puede ser pero si tengo que le quedo, es bonito a su madre que asco gente y a me acordé porque no juego este juego acepte, acepte que chuta que chuta mando el kaiwaard ay no, no me si te vayas tiene miedo, cari, arriba ha venido de rato manda no, manda no no puedo, no puedo desde el fin del año la otra ventana hoy en el mundo no me hacen ya no me viene a ver pari y cómo te llamas de alivias o pein y carlos con la piel y te he dicho nunca y píxel por ahí se muestra el turismo ahí está la idea es la tabla que usted el doble león es el doblaje del turismo la idea de la visión de contratar la de hecho de tener un asentor en el El es el Turbius El es el Turbius El doblaje en español España Invite, invite, invite Invita A ver, a ver, a ver Invite, Leoncraft A ver si te acuerdas 76 Ah, ya me acordé, ya me acordé No existe, no existe Ya lo invité A ver, era 76 Ya Go Ya gente Andoni, que estás en el costado, que verga Espera, espera Digan un meme Pero voy a quitar mi cámara Vamos Elevamos Elevamos No, pero uno que este Ahora, uno nuevo, pues Meme de ayer Ya no veo meme No veo memes A ti que te sale Leon en TikTok, por ejemplo O tu ves científico No, no me sale cualquier huevada No me sale meme ya Me sale huevada de Acá de la Rosa Guadalupe, creo Oye, vieron que ahora Los creadores de la Rosa Guadalupe tienen Una ¿Cómo se llama esto? Una suscripción así como Netflix Para que veas, para que pague mensual y veas la Rosa Están cagando O sea, como tal Oye, yo pague Yo pague, yo pague ¿Ah tu pagaste? La televisora como tal tiene, pero no se Vienen varias series, pero ahí vienen la Rosa ¿Cuánto pagaste? No me acuerdo No me acuerdo, pero es que hubo una Un par de días que en Twitch estaba arrastrando a la Rosa, me tuve que pagaron ¿Y no te tumbaron? Oye, ¿qué? Puta, ya te embarazaron Si viene gente, si viene nuevo Le paga a la Rosa Guadalupe y le mete en strike Si, más bien Oye, ¿cómo pega? Si, 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 enfermazo Está full hierro, ni siquiera full hierro, está como un casco de oro Anthony Krav Le damos un vasquito de diamante Anda, entrega a tu Anastasio ¿Ya te subieron ustedes? Si, estamos que te infecteamos Lo das todo, quedas solamente tu y estos dos huevones Ya, ya, ya Están que se pelean Ya, ya Por atrás, como hombre, como hombre Aprovecha, aprovecha Aprovecha, corre, corre Como hombre Mira, le pudo botar el puente Lo que fue Tu momento ha llegado Tu momento, tu momento Esa es esa que me han matado Yo también me lo muero, esperen ¡Ah, su madre! Como tanquea eso Como tanquea Anthony Kravitz, eso nunca pasó Tranquila Porque tengo a Ney Muchos tanquean Eso nunca pasó, pero por acaso tú estás de orina, tú estás de embarazo, sale una línea, sabes ya. Nunca pasó. Ah no, son dos, ¿no? ¿Cómo es eso? Pucha, sumando. Son dos, son dos líneas, ve. Ay, pero el león como sabe. Pucha, madre, el león es... Se hace el tranquilo, mamá, en stream. Claro, ven, todavía no los reconozco a todos. Tú no firmas a todos, león. Depende, si son rubios nomás los firmas. Pucha, a ver este, no, este negrito. No, era para curarme, gente, me cayó un cerdito. Se cayó cerdo y cerdeña. Cerdo y cerdeña, me cayó. Se lleva ahí el top-top. Qué porquería, madre. Se cayó león, se cayó león. Me cayó un cerdito, ese cerdito de acá, mira, está full... Uy, ¿cómo está full diamante el cerdito ya? No, está bien raro, ¿no? Sokick, sokick, sokick. Acá. Bien raro los espejos hoy en día de los muchachos. Gente, saquen, saquen, hay que hacer trampa, hay que hacer trampa. Voy a sacar mi kit TNT. Hay que hacer trampa. Eso antes funcionaba, ¿no viste cómo creció? B-Boy. ¿Qué fue de B-Boy? Ya se retiró ya. Ah, tú supiste que tiene su hijo, bueno. Se dice algo más de eso, creo. B-Boy está... B-Boy está, dame, 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 dame. Me ha botado, me ha botado. No, ¿estás jugando? Pues estamos jugando como huevo. Sálgase, sálgase, sálgase. Pensé que se hayan venido. Él es tan que... ¿Pero quién está tepeando? ¿Tú o Dary? Yo, 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 yo. No, yo estoy en el lobby, ahora sí. Oye, pero llevo cachazo, pero se me doy cuenta. ¿Udía más? A la madre, a la madre. Oye... Cachazo. De aquí de los tres, ¿ustedes quiénes creen que va a tener un hijo primero? León, pero ya es hora. Mira, si León ha dicho... Este, cucha... Si León sabe, pues yo ni sabía eso, weón. Es porque ya está que se cuida, ¿ves, no? Aparte, León ya tiene que sentar a cabeza, pero es una persona mujeriega. Tiene que sentar a cabeza de una vez, Leóncito. Ah, se me hace mujeriego, gente. ¿Cómo lo dicen? Se les fue todos los mujeriegos ahí. Hombre, gente, me descubrieron. Lo voy a tener que decir a todas. Le voy a tener que decir a todas. ¿Eres de la comunidad de mujeriegos? Ese hijo no es mío. ¡Puta! ¿Cómo baja tanto, weón? Hostia, calato. ¿Cómo corre? ¡Huevón! De dos se paga, me hizo mierda. ¡Uff! ¡Uff! ¡Soy pro! Anthony, ¿quién mataste a alguien? What the fuck? ¡Mate dos, mate dos, mate dos! ¡Ah, dos todavía! Se va a caer ahora. ¡Ah, ya! ¡Dame, si hubiera caído! Hubiera sido... ¡Clipazo! Porque que mate dos es medio raro. ¡Uff! Hablando de matar también. Uy, van a quedar ustedes dos al final, gente. Quiero ver una batalla épica. ¡Leo, ¿por qué estás una cloaca, weón? ¡Estás curando! ¡Vete que me muero! Es una cloaca, ese. Acá lo que estás haciendo tus cosas, weón. Tienes dinamita. Tienes todo, weón. No, no. Yo lo tenía justo ahora. Putes, aunque así se muere, weón. Ay, yo tengo queucano de regeneración como sea, urgente. Oye, oye, maten al que queda. Y, este... ¡Leo, ma-ta-la-mata-la-mata, mue, vete! ¡Os fue el aves, es insinibcil! Puta, te quité de agua. Ponloque, ponloque, ponloque. ¡AAAAAA! No, madre. Quería pelea épica, weón. Ya, Anthony... La mo-ta-la-mata, no tiene nada, no tiene nada... Güón! Cómo va a aguantar así, que es eso. Bueno, ese jo? Le pegue un culo. ¡No se muero! Cómo va-a aguantar así? ¡Si le golpeé más, yo! Tranqui, gente, tranqui Voy a ir full full Ah, es que estoy agarrando este... Este kit Ah, ¿verdad? Mi... Mi kit... Ayúdenme a hacer este... No tengo ni pico, que hueva Ayúdenme a hacer mi... Mi trampa Trampa maldita Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer Mi trampa Oye, no sé ni dónde estás aún Ya, mira, eh... Ustedes vayan limpiando, nomás maten a todos los que vean por ahí Menos a uno, siempre tienen que dar uno aparte de ustedes Y si no, uno de ustedes caerá, pero quiero que alguien caiga en mi trampa ¿Vas a hacer mi trampa maldita? Si, si, la trampa es totalmente degenerada Yo la aprendí viendo a B-Boy Pucha madre La perrilla Me empujaron No No, no puedo quitar esto Yo voy a ganar los rocks Yo te digo, yo te digo si viene alguien Ya, ya, ya Estaba esperteando, ya No lo vas a ganar basura No me vas a ganar.. ¿Yan volvieron los dos? ¿Cómo no lo matino? ¡Pendejos! Tienen que... ¡Tienen que ayudarme! Me van a suponer que cuando apunto ¿Hay una sensibilidad para cuando apuntas con el arco? No Es la misma por lo tanto Es la misma de todas Se pone bien lento Quedan tres, todavía están en el medio peleando Uy, creo que buscan a Dari A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Se atrapa bien Ah, no, 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 viene Bájale, bájale, ¿a qué le bajo? No entiendo Ya gente, se viene Troleo, carajo Quedan cuatro todavía Se viene la troleada Máxima, ¿dónde está mi...? ¿No tengo mi comparador? Puto, ¿dónde está mi...? No tengo nada Siempre que juego Skyward me sudan las manos No sé por qué Solo me pasa con Skyward, ¿sá? Te pone nervioso con Skyward Skyward me pone nervioso Esa inseguridad ya, el Skyward ¡Tú lo mató! Quedan dos, quedan dos, quedan dos Quedan dos giles Ahí está mi mega trampa, mega trampa Está mal Después de ver esto me voy a regresar a Youtube Pero a pegarme, porque... Están que se matan, están... Bueno, al medio están que se revientan Los dos que quedan están que se revientan al medio Están que suben hasta arriba, te imaginas que se tumban los dos ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Uy, uy, lo madre No, no hizo nada, muy bajito ¿Te bajó? No, no No No, no Al mierda, mira como construyen Sí, están que se hagan ya la construcción estos mensons Fortnite, es esto, Fortnite Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ven, 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 ven Está pelando, está pelando Están que se menchan al medio de un daño Un daño se menchan Ya, ya se va a amarir Y va a quedar de full diamante nomás Se cayó el día esta... no, no se cayó Uy, se le gana mi... ala, Mary, se le gana? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde están? El más cercano está allá Como sea, resiste el amor, no mueres ¡Mátalo! ¡Hi guys! ¡Hi guys! Chicos, ¿cómo no mueren estos pendejos? ¡Ta madre! ¿Tan que hacen ahora? ¿Sí? ¿Tan que hacen ahora? Sí, están que se empiezan con la mano ¡Puta madre! ¡Muchas gracias a Dario! ¡A ver tu trampa! ¡Noodle! ¡A ver tu trampa! A ver si cae, a ver si cae Puta, si viene con este ¿Caerá o no caerá? Veamos a darle ¡Ya te lo digo! ¡Ya te lo inscribió, mira! ¡Truco o trato! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Caíste! ¡Caíste! ¡Youtuber, por favor! ¡No fall! ¡Tú! ¡Tú! ¡Colabóramé! ¡Ay! ¡Estancado! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pendejo! ¡No te lo activó! ¡Invencil! ¡Gané! 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 ¡Más invencil este huevón! ¡Tambadre! ¡Gané! 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 ¿Cómo se llama ese huevón? ¡Gané! ¡Funcionó! ¡La psicología inversa! ¡Yo quiero ir a mechita! ¡Yo quiero ir a mechita! ¡Mechita, quiero! Vintero Royal, no puedo creer que haya ganado Y ahora voy a sacar TNT, no me ya fue, chao wey va Ya tiene mi video, ya tengo un video para un mayo, voy a sacar... Tengo un video pero 100 tiktok Bloque por bloque, vas a sacar el corte ahí Parte 1, ¿no? Parte 500 Segundo bloque, la parte 100 Por apresurado Oye manden otra, manden otra Espera, todavía no puedo Manda otra, manda otra Manda otra, ¿qué pasó? ¿Y Leon? Espérate, me voy a morir por lo menos Yo pensé que había muerto a Leon para que digas, manda otra, manda otra Menos mal que me piqué, Leon está armado como nunca Mira, Leon, confío Anda, mecha, mecha, mecha Esa es la madre Pelea, pelea, pelea León, anda, anda Anda, león Ojalá, madre, no, no Cuida, hasta que huye, león sabe Creo que no era venena, era rapidez Sabe de su poder, de Leon, mira Mira, león, a la madre, le voy a extra, león Pucha, león Mira, mira, hay un sanguchito Mira, antes de que te mate, mejor nos vamos a otra No quiero que sufres esa humillación, leoncito Ya me preocupo por ti y por tu estima Qué malo No, 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 no Ahí vienen Habían, me dieron dos, wey, bueno, eso fue justo a él Más al lado también Qué porquería, wey, ¿ah? Le han disfrutado como nunca Ta bien, ta bien Uy, ya ¿Qué pasó? Me faltan las botas, mamá, digo, los pantalones, los pantalones Poción de resistencia Tu 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 Creo que soy muy rápido Por eso viene como loco Listo Acá está Leon León te salvaste Atrás tu y hay uno ¿Quién es este? Casi te mato León Te viene Te salvaste León Casi te ha matado ¿Quién es este? 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 Te vengo, te vengo, te vengo Se me mata He escuchado a Mario ¿Quién es este? No vale Me pegó con la mente Uy, estos son unos enfermos ¿No? Uy, te parece peor que subió el balón Mira A mi de dos puñetes me bajaron toda la vida Don de dos puñetes ¡Ponejo! Manda, manda, no más, manda, 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 ya Si vivo, si vivo, si vivo no mueren esos huevones no mueren esa mierda tengo charme de 2 tengo todo huevon mueran enfermos esta madre más traumatizado puede traer este gameplay en el arco de herrera puro enfermo esos hueones deben estar convulsionando no sé cómo voy a estar todo clic en quiero pensar que es el a siempre fue el a pero malditos ahumados me imagino que hay una persona de verdad que tiene parkinson que está jugando a los jóvenes no les puede dar que no para que sean es imposible a ver un doctor enganchado que me diga hasta con la boca nos gana que se está enfermo soy yo que es eso ves que sí que es eso que es eso añar quiero miar oye no puede ser oye añar añar quiero miar pero que dijo miar estaba full armadura ya lo botaron ya a de morir yo también puro enfermos ahí en mi cago necesitamos otro juego en el que estamos hoy ya no hay espíritu wilder no pero en ese primer premio me dice que hay un universo la ya no hay ya ya no hay gente porque son tan buenos son y yo llevo años jugando esto y no tengo ese nivel pero en el universo se puede hacer team también se puede hacer team 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 que qué lo que conseguí ahí Corre huevo, corre que te van a embarazar Estás más lento que antes Focito peleo, ah mira quiere foto, quiere foto león es sub Dice que ya Se humilde león, se humilde Ese persona te pudo ver, como es, vista en la calle y no te reconoció Pero en el Minecraft te reconoce Encima es tu top 1 donador Eh, pero te matas, eh, te matas ¿Cómo se llama ese pollo de Dubolingo? Dubolingo, Dubolingo, mira A la madre Oye, pensé que te iban a matar Imagínate cuando hacen eso, imagínate cuando hacen eso No sé por qué, vamos a matar, vamos a matar También quiere foto, también quiere foto También quiere foto, también quiere foto También quiere foto, este león No tengo pico Al menos es CPP dice Como así León, cuidado No tiene nada más de eso huevón Te vamos a atacar calato, seguro Te vamos a atacar calato Ah, mira No sé qué avisa, soy una randa Gente, ¿cómo me salgo del cuerpo? No quiero despequearlo No quiero despequearlo Oye, león, quedas solamente tú y otro huevón Ya ganaste A la madre, es un enfermo, creo León, es un peligro Hola, mary Ya, león, demuestra Mira, no te deja hacer nada No, es un asqueroso Ah, no lo puedo picar otra vez Mira, son unos asquerosos, hoy León, escúchame Antes de que te timen de cachar Mejor vamos a dar partida No puede ser nada Uy, ¿por qué tiene tanta velocidad al moverse, huevón? No, es asqueroso Ni con pociones, buen Escucha, le llamo como por tu potito La salvada del año Escucha, después de esto vamos al party game nomás, huevón Uy, cómo enfermos son Demasiado, ¿no? Muy asqueroso Son 24 a 7 que están aquí en el micro Desde el año 2010, cuando siguen aquí, buen No salen esos bonos Habrán tocado una teta algunas veces, esos huevones ¿Cómo lo dicen? ¿Qué es teta? ¿Qué es teta? ¿Qué es teta? Toma ¿Qué es teta? ¿Qué es teta? Uy ¿Qué aldeano da eso? ¿Qué aldeano da eso? ¡No! ¡Está sumado! ¡Oh, lo maté! ¡Uy, cocientos en el piso! ¡Uy, ya me mataran! ¡Tá madre! ¡Qué emoción es ese! ¡Venga, ve, ve, ve! ¡Puta madre! ¡Pega, me está Invencio! ¿Por qué me estás siguiendo? ¡Tá madre, Leon! No puedes confiar en mi ley ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a party, vamos a party, este! ¡Puta que sé! ¡Pary game mejor! ¡Oy, si jugamos pelotín! ¡Si jugamos skyball pelotín! ¡De repente así ayuda mejor! ¡Es mejor! ¡Tú confiérsenme! ¡Pero que son dobles nomás, ¿no? ¿O hay este? No es de 3, ¿no? Si hay de 3, si hay de 3. No, no hay. Antes había squad, ya no hay creo. No lo veo. ¡Mmm! ¡Para! ¡Lucky blocks! ¡Lucky block, lucky block! Se me daría cosas de suerte, ¿no? Pero igual no nacer hijo por el PvP, ¿no? No, pero si te toca una squad que mata de un solo golpe... Conociendo mi suerte, puro creeper me va a salir, weón. A ver, un segundo. Gente, voy a continuarlo en el verde, ya. Voy a continuarlo en el verde. Nos vemos en el verde, malditos enfermos. Crítica seria a Darick. ¡Tá madre! Ok, bye, dice. Bueno, espero que tu bye sea de... Bye, nos vemos en el verde. Cuidado en el verde. Cuidado en el verde. ¡Oye, bro!